Es un niño rico que es un poco rebelde contra su familia y el gobierno, entonces entra en la película, él va a sacar un minero y en eso empieza el secuestro de la señora contra toda la gente que está dentro del banco. El giro que le dio más o menos, eso fue un estilo Quentin Tarantino, porque lo que sucede es que cuando ella entra dentro del banco, todos los personajes, desde lo que vienen siendo los tellers, hasta el mismo público, empezamos a encontrar algo interesante dentro de sus vidas y cambios que hacen cada uno de los personajes alrededor de la película. Armando Araiza y el señor Armando Silvestre también, un galanazo el tipo, era Tarzán en los años 50. Un día en el banco con Tarzán en la eterna primavera. No, eso ya es otra película, ¿no? Pues que yo no soy actor, hay que aclarar. Yo fui a la película por un casting para un comercial, yo soy conductor de televisión y trabajo para una edición. Y gracias. Entonces continuamos aquí con la entrevista comercial. ¿Qué nos haces? Pues de 30 segundos actúas cualquier cosa. Y de repente me dicen, ¿quedaste en el papel? Y yo, sí, pues cuando grabamos el comercial. No, es una película, es un largometraje de dos meses. Y yo, pero yo no soy actor. No, pero es que tú eres Luis, o sea, el papel se llama Luis, lo vas a ser tú. Y yo, pero yo no soy actor, no, lo vas a ser tú. ¿Aquellas cosas de la vida? Causalidad, yo le llamo causalidad, que todo tiene un propósito y una causa y una cosa. Esa película, como te diste cuenta, es una historia que se pretendía ser de terror, que resultó de risa, de terror, de alegría, y que tiene todos los ingredientes para que se diviertan. Ojalá es un poquito acerca de su esposo. Ay, mira, mi esposo ha sido un hombre que le encanta todo lo que es excitante. Velea, juega golf, bucea, es corredor de automóviles. Y lo más excitante es que mi marido. Armando Silvestre, figura del cine y de la televisión mexicana, nos ha contado su esposa mucho de usted, pero tenemos que oírlo. Para ver si es verdad. Yo le doy el crédito a ella, porque por mi parte no. Mucho gusto que nuestra película estuviera en el festival de Latino de San Diego. Fue muy bien recibida por el público. Llefeo el circuito de Alexandra. Alistair y Maristir Madrid. Desde el programa,31.